Y vamos a hablar de una noticia que se conoció en las últimas horas, tiene que ver con la receta electrónica y su obligatoriedad. Así lo indicó el Ministerio de Salud, la receta electrónica se estableció, decíamos, mediante el Ministerio de Salud y la implementación es obligatoria, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Mirey, decíamos, se ha reclamandado y ha sido publicada en el boletín oficial. La medida promulgada, decíamos, por el Ministerio de Salud apunta a brindar mayor eficiencia y seguridad en el acceso a medicamentos y tratamientos. La receta electrónica será válida para la venta de medicamentos en farmacias y la prescripción de estudios y también de tratamientos médicos. No se trata de un nuevo sistema que elimina las plataformas digitales que ya estaban funcionando en el sistema de salud, sino que lo que va a buscar es ampliarlas y estandarizarlas según un formato oficial. Sí, bueno, y te vamos a contar con algunas plaquetas, te vamos a ayudar a entender todo este tema de la receta electrónica, porque ya estaba implementada en algunas plataformas, como decíamos bien, no viene a reemplazar eso, sino que viene a sumar, va a ser obligatoria en todo el país, rige a partir del primero de julio, y te contábamos recién, el objetivo es digitalizar el sistema de salud argentino. Bueno, seguimos avanzando en más datos concretos de lo que se viene a partir del primero de julio. A ver, las ventajas. Identificación de profesionales con capacidad para prescribir, muy importante, Registro Nacional de Soluciones Informáticas y Diccionario Nacional de Medicamentos. Había una polémica porque en la pandemia, que uno no podía ir al médico, entonces a uno le mandaban la receta digital y a veces había algunas trampitas donde se cambiaban algunos datos y es por eso que se decidió avanzar en este sistema, que continuamos con las ventajas, comunicación y acceso a las recetas y órdenes electrónicas y va a promover la calidad en todo el proceso de atención médica. Reiteramos que comienza a regir a partir del primero de julio. Bueno, otra cuestión importante sobre la venta y despacho de medicamentos. Los medicamentos deben realizarse desde la farmacia en presencia de un farmacéutico responsable. Claro, justamente. Y la venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos. Y esto es importante, las farmacias deberán archivar y guardar las recetas digitales durante tres años. Bien, reiteramos, comienza a funcionar a partir del primero de julio, claro, de este año. ¡Gracias! ¡Gracias!